Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café, muy pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar último kilómetro. La vida es como la bicicleta, hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Todo servido para una victoria de pedalistas que han venido marchando sobre 150 kilómetros. Pegamos al último kilómetro. Por 93.7 FM Contacto, con confitería La Guacamaya, el mayor distribuidor de Trululú. Y Sal Rica, desde Valera, Estado Trujillo, para todo el centro occidente del país. Miguel Bautista, Richard Melgareco, Isabelita Machado en la dirección. El capitán Alirio Macabeo Jr. en la gerencia general. Ante el micrófono, este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez. Tengo hoy nuevamente a un invitado de honor. Un invitado cinco estrellas. Si ayer el programa fue fabuloso con Tomás Gil, nuestro venezolano, integrante del staff de directores deportivos del UAE. Hoy también es un programa cinco estrellas. Porque tengo al mejor narrador de ciclismo de habla hispana para Europa. En Eurosport, exactamente. Don Javier Ares. ¿Cómo estás, don Javier? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, tenerlo aquí con nosotros, compartiendo un ratito de esto que nos apasiona tanto, que es el ciclismo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Iván Alirio? Saludos y muy buenas tardes. Pues saludos a toda la audiencia también. Pues estoy feliz, contento y dichoso, como hay que estar con la actitud positiva ante la vida. Y bien de salud. Esperemos que por mucho tiempo también. Bueno, ¿cómo me cuesta, don Javier? Porque cada vez que prendo la tele, lo veo narrando ciclismo. Y digo, ¿entonces cuánto lo voy a tener en últimos kilómetros? Pero, don Javier, estamos en pleno mercado de fichajes, ¿verdad? Se ha hablado y se ha comentado mucho sobre el venezolano Luis Aular al Movistar. ¿Qué sabe usted? ¿Qué se dice? Porque ayer también lo decía Tomás Gil. Caramba, Iván, es una muy buena noticia. Pero todavía no veo algo oficial por parte de Eusebio Unzue o del equipo Movistar como tal. Bueno, las noticias que yo tengo, Soto Boche, son de que Aular va a correr en Movistar la próxima temporada. Lo que pasa es que efectivamente no hay una oficialidad, pero no por nada. No hay una oficialidad porque tampoco Movistar ha hecho oficial ninguno de los varios fichajes que tiene comprometidos. Desde Jefferson Cepeda hasta Diego Pescador, colombiano también, ecuatorianos. Se habla mucho de Pablo Castillo, que fue un poco la sensación de la vuelta. Pero todo son rumores, ¿no? Son nombres que están apareciendo en la prensa que yo he podido constatar que en algunos casos, en algunos casos hay un acuerdo total y absoluto, pero si ha habido, digamos, un cierto oscurantismo, falta de luz en torno al fichaje de Aular, no es hacerlo exclusivo del corredor venezolano. Es que Movistar creo que es el único equipo que no ha hecho oficial ninguna adquisición para la próxima temporada. Sabemos de seis o siete ausencias en el equipo, pero no sabemos oficialmente de la incorporación de ninguno. Y me consta que, por ejemplo, TestFaction, el corredor elitero del equipo, también va a estar la próxima temporada en el equipo de Movistar. Pero bueno, yo no quiero tampoco lanzar, como diríamos aquí, las campadas al vuelo, ni dar oficialidad a algo que todavía no lo es. Pero con las debidas reservas, mi noticia es que Aular va a correr las próximas temporadas en el equipo de Movistar. Esperemos que eso se confirme y que se haga realidad. En efecto, he estado muy pendiente de esos anuncios y de verdad que es el único equipo que no ha mostrado oficialmente un fichaje. Ahora, un hecho sin precedentes en el ciclismo, don Javier, ha ocurrido precisamente con el belga Bob Banner al alcanzar un acuerdo con el equipo Bismalicia Bike, que le otorga la permanencia de por vida con la escuadra neerlandesa con licencia UCI World Tour. El contrato de Banner expiraba en 2026, ¿correcto? Pero el equipo ha decidido ampliarlo de forma indefinida, según lo dio a conocer el CEO del equipo, que es Richard Pluye, del Bismalicia Bike. Bueno, Banner se incorporó a esta cuadra en 2019 y ahora va a permanecer de por vida. ¿Qué cosa tan curiosa en el ciclismo, don Javier? Sí, me imagino que obedece también fundamentalmente a la necesidad de espantar, de espantar a Limayas, ¿no? Que estarían ahí muy pendientes de la adquisición de Banner de cara al 2006. Bueno, también porque hay ahí una especial connotación en el caso del Correlga con la firma Red Bull. Ya sabemos que llevan el casco precisamente de la empresa energética Red Bull, que es la patrocinadora del equipo del Bora. Y bueno, pues, el resultado inevitable, ¿no? Lillar en un futuro a Banner con el equipo alemán. Pero yo creo que más que nada ha sido como una decisión por parte de Bisma, de decir, bueno, independientemente de los acuerdos que tiene Banner con Red Bull para lucir el casco como firma. Es un caso excepcional que está dando el ciclismo, ¿eh? Pero lo lleva ya desde hace tres años. Pues queremos dejar muy claro que este corredor va a seguir con nosotros de por vida. A ver, ¿de por vida qué significa? Pues entiendo que de por vida deportiva, ¿no? De por vida deportiva significa que en un momento determinado el corredor habrá firmado, habrá llegado a un acuerdo de determinadas fórmulas para prolongar su compromiso, no sé, cuatro, cinco, seis años. Tiene treinta años recién cumplidos. Pues al final podrá estar corriendo hasta los treinta y cinco años. Y quiere eso decir que también podrá tener una conexión, una relación, un contractor con el equipo más allá de su carrera puramente deportiva como corredor. En tanto en cuanto será un asistente, director técnico, en fin, miembro del staff. Es una firma que no se puede perder y es un patrimonio del equipo del Bisma, ¿no? A ver, no obstante, recuerdo que cuando Banas llegó al equipo del Bisma en el año 2019 fue a través y a raíz de un contencioso que tuvo con su anterior equipo una formación belga que se llamaba Verandas Undems, que era un equipo modesto de categoría continental y rompió, rompió de manera unilateral el contrato que tenía con la firma. Llegó el caso a los tribunales, a las cortes jurisdiccionales debieron de dictar una sentencia que incluía una indemnización por parte del corredor a los responsables obtenedores de la franquicia de Verandas. O sea que ahí hubo un precedente, hay que decir, de que por mucho que hoy se haya anotado un compromiso contractual de por vida, así entre comillas, pues esos compromisos también se rompen. Bueno, tenemos el último caso de Keanu y de Bronx, corredor que estaba en Red Bull Bora el año pasado, hace dos años, ¿no? Hace dos años y que terminó marchándose el Bisma cuando tenía también contrato en vigor. Pero bueno, yo creo que es más que nada, independientemente de lo que pase en el futuro, que no sabemos si vamos a quedarnos todos calvos o no, independientemente de lo que pase en el futuro lo que está claro es la, digamos, la actitud por parte del Bisma de dejar bien a las claras que van a él, se va a quedar ahí de por vida y que no le hagan ofertas y que todo el mundo aparque el interés de tener a la estrella de vida. Bueno, don Javier, recibe un saludo cordial de nuestro gerente general, el capitán. Le decimos así por cariño porque él siempre que saluda a las personas los saluda como está capitán. Entonces, el capitán Alirio Macabeo Jr., que es un enfermo apasionado también del ciclismo, tenemos esa fortuna aquí en el Táchira de contar con un radiodifusor amante del ciclismo. Y le fascina a este tipo de programa, sobre todo con una figura como don Javier Ares. Estamos a las puertas de los mundiales de ciclismo, don Javier, de Suiza. A propósito de ello, Venezuela sumó un corredor más. Pude enterarme que el ciclista Daniel Ley, que se encuentra radicado en España, pasa a formar parte de la selección nacional. Los gastos de traslado y todo lo que tiene que ver con la participación de este corredor Sud-23, serán cubiertos por el padre del joven ciclista. Así que la selección nacional, Lilibet Chacón en la ruta élite femenina, y de eso sí quiero hablar con don Javier Ares. Leángel Linares y Francisco Peñuela en la ruta élite masculina. Arlex Méndez en la ruta Sud-23 masculina. Daniel Ley en contrarreloj individual Sud-23 masculina. Winston Maestre en la ruta juvenil masculina. Y también Richard Espinosa, el adaptado paralímpico que también estará participando en el mundial. El director deportivo de la selección Venezuela es un español, don Javier. Se llama César Neira. Es el entrenador particular de Lilibet Chacón, que se ha convertido en tricampeona de la Vuelta a Colombia en bicicleta femenina recientemente, y que va por primera vez a un mundial de ciclismo, una lucha. Nos tocó durísimo, don Javier, para que Lilibet Chacón fuera tomada en cuenta por la Federación Venezolana de Ciclismo y asistiera a este campeonato mundial. Ya el día 20 estará ya en España y luego el 24 viajan para Suris. Ahora bien, don Javier, a propósito de Lilibet Chacón, ¿tienes conocimiento de nuestra corredora venezolana? Es un recorrido muy duro. Y por fortuna, Lilibet es una corredora de largo aliento, escaladora, espectacular, y creo que el circuito va a tener esa particularidad, el de los mundiales, de Suris. Sí, sí, evidentemente. Bueno, es un poco engañoso en el sentido de que se habla, porque los tiene, 4.500 metros de desnivel, ¿no? Es una prueba muy dura, muy exigente. Hablo un poco del circuito de categoría masculina. Lógicamente no tenemos que reducir en las vueltas que le dan el circuito en la categoría femenina. Pero digo, es un poco engañoso porque tampoco es que sean, digamos, cotas o colinas, llamémosla como queramos, montañas, excesivamente duras, ¿no? Se trata de, en el circuito hay dos colinas, que son las que tienen que pasar los corredores, con las vueltas correspondientes en cada una de las categorías, y que supone efectivamente la acumulación de un desnivel, que digo, puede ser engañoso, porque cuando uno habla, qué sé yo, de una etapa del Tour de Francia, o de la Vuelta a España, o del Tiro de Italia, con un desnivel de 4.500 metros, pues se está hablando de pasar tres o cuatro puertos de primerísima categoría, ¿no? Entonces, claro, por ahí conviene no confundir un poco el tiro, porque aquí se trata de dos colinas pequeñas, exigentes, porque hay que pasarnos una y otra vez, y porque se acumulan muchísimos más kilómetros, no sé ahora mismo, porque todavía no lo he repasado con detalle, pero bueno, es cuestión de reducirlo en las vueltas que hay que dar al circuito. Digo que no sé exactamente cuántos kilómetros o cuántas vueltas le dan al circuito las féminas, pero sí sé que el circuito tiene 27 kilómetros, y que los hombres le van a totalizar 189 kilómetros en ese circuito. Imagino que las féminas pues tendrán cuatro vueltas, que lo calculan así por encima. Se trata de una cota del 8% de desnivel, con pendientes de hasta el 15%, y otra segunda cota o colina, con el 5,7% de desnivel medio, con porcentajes de hasta el 9%, pero la primera tiene un kilómetro, y la segunda poco más de dos kilómetros, o sea, para hacernos esa idea, pero repito, es de montaña, claro que es de montaña, es un mundial de montaña, en el que los velocistas o los rodadores no van a tener ninguna opción, pero eso tampoco significa que un superescalador tenga garantizado, no vamos a subir el Tourmalet, ni vamos a subir ningún puerto de 15 kilómetros, vamos a subir una y otra vez con el desgaste que se supone, esas dos colinas que terminan haciendo muchísimo daño, eso es verdad, y que son obviamente aptas para escaladores. Estaba observando aquí precisamente, don Javier, en este conversatorio, las damas tendrán 2.488 metros de elevación acumulada, y la distancia 154 kilómetros, y se parte en Úster, y luego se ingresa a ese circuito, del cual nos estás haciendo referencia, y son cuatro vueltas para las damas, pero así es, lo que eso es, sube, sube y baje, sube y baje, son 100 kilómetros, cuatro vueltas en el circuito, son 108 kilómetros, lo que tienen que dar las damas, también en hombres, efectivamente, hacen un trazado hasta llegar al circuito, en el caso de los hombres es como unos 90 kilómetros, ahí son menos, pero al final cuatro vueltas a un circuito de 27 kilómetros, con dos cotas de 3 kilómetros y pico, la suma de los dos, y de los niveles importantes, pues terminan haciéndome ella, y que no es escalador, pues difícilmente puede responder, digamos, a ataques violentos en repechos o colinas, que tienen hasta el 15% de desnivel, pero bueno, en el fondo lo que quiero transmitir, es un poco la sensación de que no es, no es, yo no he vuelto a ver ningún circuito, digamos, de la dureza que tuvo el Mundial de Vitama en Colombia, en el año 95, si no me fallo en la memoria, 95, aquel si era un circuito de verdadera montaña, ¿no? Aquí, aquí, bueno, pues va a ser muy exigente, va a ser apto para escaladores, pero de entre los escaladores, y para que nos hagamos una idea, pues posiblemente, Benepul sea tan favorito como Pogacar, por ponernos, y por hacer una referencia orientativa, de cada uno de los acercionados a los ciclos, ¿no? Bueno, ya que me mencionas a Renko, Bélgica alcanzó oro, con Renko y Benepul en la crono, y en la ruta de la Olimpiada París 2024, oro, con Tim Merlir, en los campeonatos europeos de ruta, en Bélgica, precisamente, ahora bien, ¿será que Bélgica también se llevará el oro, en la ruta élite masculina, con el Benepul, o con el resto, Benot, Van Gilles, etcétera, etcétera? Pues tiene, tiene muchas, tiene muchas opciones, claro, o sea, no podemos obviar precisamente esa diferencia, hacía, ¿no? Quiero decir que si en un momento determinado, estamos ante una, ante un puerto, muy duro, de los del Tour, o del Giro de Italia, pues es posible que, las posibilidades de Benepul, ante, ante un corredor como Pogacar, que está intratable, y lo vimos el otro día también en Montreal, pues serían menores, ¿no? Porque es más escalador Pogacar que Benepul, pero siendo el recorrido, más de fondo, más de potencia, sí, también para escaladores, pues yo le concedo a priori, tantas opciones a, a Benepul como a Pogacar, la verdad, y eso es una muy buena noticia, pero lo de si Bélgica va a ganar o no el Mundial, pues hombre, tendrían más opciones, si hubiera podido estar Van Aert también, porque yo al principio pensaba que para Van Aert podía ser un circuito muy duro, a ver, escuchando a ojos cerrados, lo de los 4.500 de desnivel, pero ahora viendo ya más pormenorizadamente el recorrido, tengo la sensación de que, claro que sí, que Van Aert podía haber estado disputando este Mundial, pero bueno, después de la grave caída sufrida en la Vuelta a España, ya ha dicho adiós a la temporada, y las opciones de Bélgica pasarán, yo creo que por un chico que a mí me gusta mucho, que es Van Hills, es un ciclista con mucha llegada, muy rápido llegando también, y que se defiende perfectamente bien en montaña, pero también tengo la convicción de que todo el equipo belga va a correr por y para Benepul, con lo que las opciones de los demás serán muchísimo menores, pero nunca sabe uno cómo puede transcurrir un Mundial, y sobre todo cómo puede ser el desenlace definitivo, a veces andan sorpresas, por alguna escapada que se consiente, o que nadie echa abajo, y en la que hay corredores buenos, pero vamos, yo creo que Bélgica es tan favorita, como cualquier selección, pero en este caso, si hay que poner a dos favoritos por encima de todos, tendríamos que poner a Pogacar y a Benepul. Bueno, don Javier, antes de comenzar el programa, yo escuché este sonido, allá en su casa, pues permítame, don Javier, invitarlo a degustar de un exquisito Bramón Café, expreso o gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela, identifícalo por la bolsita verde, con una taza de café, que casi, casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café, pensando en ti, vida mía, yo mi mito lo colé, y creo que un tinto como este, nunca más lo probé. Bramón Café, nuestro café. Confitería La Guacamaya, distribuidores exclusivos de súper de alimentos, colombina de Venezuela, más dulces productos La Victoria, tu cereal Artium, galletas, sal ricas, Dani Vicks y Le Biscuit, el mayor distribuidor desde Valera, Estado Trujillo, para todo el centro occidente del país, Confitería La Guacamaya. La Guacamaya de todo, todito. Bueno, ya has podido notar, don Javier, en lo que tengo, a Alfredito Castro, ¿sí? Ya lo pudiste escuchar perfectamente. Le mando un saludo y un abrazo muy fuerte al comandante, que es una persona que siempre se hizo querer y ahora que le tengo un acepto muy especial. Y es mi hermano también, por supuesto que sí, está en Guatemala, está en Guatemala, suele también escuchar nuestro programa Último Kilómetro, don Javier. Pues un abrazo muy fuerte para él, claro que sí. Seguro. Don Javier, a ver, no hemos hablado, por ejemplo, de un Van der Poel, por ejemplo, para los Mundiales, acaba de ganar hoy en Luxemburgo. Sí, sí, ahora lo estaba viendo recién, pero, a ver, Van der Poel, Van der Poel tiene que defender, el mayor Tarco iris, Para eso es el campeón vigente, pero no es el circuito más idóneo para él, ¿no? Porque es posible que a lo mejor alguna de esas subidas se le atragante más de la cuenta o no tenga el punch necesario, ¿no?, para soportar un ataque de Benepoel, un ataque de Poachal, pero yo no lo descartaría, no lo descartaría porque, a ver, Van der Poel es una bruta bestia, como me gusta a mí denominarle, y escapa de todo, pero bueno, yo creo que precisamente un poco la estrategia, por ahí fíjate que dejaría yo abierto un pequeño, pequeño, pero margen o rincón para la sorpresa, es decir, tanto Bélgica como Eslovenia, y puedo hablar de Francia, y puedo hablar de España, que también tiene una formación bastante poderosa en este Mundial, pues van a intentar correr contra Benepoel, en parte, ¿no?, y correr contra Benepoel significa utilizar determinados peones en la selección, que son muy buenos corredores, que se adaptan muy bien a este tipo de recorridos, y por ahí, a lo mejor de repente, si Vanipoel y Pogacar están pendientes de Van der Poel, y Van der Poel a su vez está pendiente de las otras dos ruedas, a lo mejor, poco probable, pero a lo mejor tenemos una sorpresa de cualquier otro ciclista, no obstante, me da la sensación de que a priori Van der Poel no puede estar en la alta montaña, cuando hay esas cotas del 15%, esos dos kilómetros y medio de la segunda colina de Viticón, no creo yo que pueda resistir, pero, en fin, ahí hemos tenido alguna prueba y algún momento en el que los dos han rivalizado y no pudo, pero bueno, yo creo que el referente más significativo, por eso lo digo, fue la Milán de San Remo, cuando en el alto del pollo, Pogacar, que no tenía otra manera de ganar en la llegada que llegando en solitario, pues intentó varias veces soltar a Van der Poel y no lo consiguió, pero el pollo creo que es un bastante más tendido y bastante más suave en teoría que la acumulación de colinas a lo largo de esas siete vueltas que los profesionales tienen que dar en la circuita. Hace un momento hablamos del Mundial de Ciclismo, mencionamos, por supuesto, el Mundial de Ciclismo de Tuitama de Colombia, que fue el año precisamente para España. Por supuesto que cuando uno habla de las carreras, de los eventos que conforman un Mundial de Ruta, todas las categorías son importantes, pero por espacio, por tiempo, no nos podemos dedicar a hablar de otras categorías, sino centrarnos en la joya de la corona, que es la categoría élite. Este pudiera ser un Mundial para España, Aramburu, Rodríguez, Mas, Ayuso, Landa, Castrillo, Bilbao, Adrià, es una nómina cinco estrellas. Sí, mira, hoy precisamente a la par que Van der Poel ganaba en Luxemburgo, Roger Adrià hacía primero y Aramburu segundo en el Gran Premio de Vanoli, en la carrera que termina ahí en la Ciudadela de Namiro, que es muy bonito el final, y han llegado los dos allí en un sprint apretado y ha ganado Adrià Uru y estos teóricamente son los hombres llamados a ser gregarios, ¿no? Un poco en la formación en la que hay cinco o cinco estrellas, por así decirlo, ¿no? Si empezamos por Ayuso, por Rodríguez, por Landa, por Rigmas y por Pello Bilbao, Pello Bilbao que hizo segundo el domingo en Montreal detrás de Poachan, todos ellos son corredores que per se deben de liderar una formación nacional, pero bueno, también es verdad que por otro lado nos falta el rematador, aquí no vale solo con decir, bueno, es que como es un mundial de escaladores, pues España, como le puede pasar a Colombia o a otros países, pero España especialmente se puede desenvolver bien ahí y se da la circunstancia de que llegan todos bastante bien, ¿no? Porque la vuelta que ha hecho Enric Maso ha sido muy buena, la vuelta que ha hecho Miquel Landa y el Tour ha sido muy buena, Ayuso y Pello Bilbao que no corrieron la vuelta van a llegar muchísimo más frescos, no sé, creo que el nombre, Pablo Castrillo, ¿no? Que ha sido un poco la revelación también de la vuelta civilista a España, llega en plenitud de condiciones, hay siete, hay ocho corredores francamente buenos, ocho corredores en condiciones de, hombre, no voy a decir de ganar porque parecen palabras mayores, ¿no? pero de estar ahí en la pelea, estar en la pomada de disputar los últimos 40 kilómetros. Ahora, cuando hay mucho gallo en el corral tampoco suele haber demasiado entendimiento y por ahí puede venir mi temor o la preocupación de los aficionados, ¿no? Muchas estrellas, muchos corredores muy buenos en lugar de, por eso, ¿no? Porque es un recorrido de montaña y todos son buenos escaladores en lugar de decir, bueno, este mundial tiene determinadas características para un corredor, llámese Ayuso o llámese Adamburu y hemos metido en el equipo seis corredores que van a trabajar. Aquí, aquí pones el mono de trabajo, no va a ser tan fácil juntando a tantas estrellas, pero en fin, tendrán que correr de otra manera. Yo creo que el equipo es lo suficientemente bueno como para tener expectativas de que sean protagonistas de la carrera. Que en el mundial gana uno solo. La medalla, no quiero recordar, pues no hace falta otros dos. Pero lo más importante de un mundial es ser protagonista del mismo y ser protagonista del mismo significa que cuando llegan esas dos últimas vueltas, ¿verdad? El circuito, cuando la gente está muerta, cuando han abandonado la mitad de los contendientes, cuando solo sobrevive los más poderosos, ahí tengas una representación. Luego terminas el cuarto, terminas el noveno o incluso terminas el decimoquinto. Pero es importante tener esa representación cuando llega el momento de jugarse el cocido, ¿no? Correcto. Ahora, don Gavier, y el pequeño príncipe, como usted lo llama, Atadei. Hombre, está fuera de concurso. Es que a este tío le tenían que prohibir correr, porque es que con él no se puede, o sea, al final no es solo que gane, es que te avisa dónde va a atacar, se marcha y automáticamente, automáticamente somete a los rivales, porque, vale, él es un fenómeno, casi es un extraterrestre, pero es verdad que ante un corredor de estas características, pues detrás podría haber siempre un trabajo de equipo, un trabajo conjunto de varios aspirantes que pudiera, digamos, reducir ese margen que alcanza, a lo mejor atacando a 40 kilómetros de beta, pero es que, psicológicamente también les inflige un castigo adicional, ¿no? porque empiezan a correr pensando ya en la segunda plaza, es atacar Pogacar, ver que alguno intenta seguirle, nada, 300 metros, 500 metros y termina reventando y desde ese preciso instante cuando el pequeño príncipe hace camino, los demás ya empiezan a pensar en ver quién hace segundo, quién hace tercero, quién la acompaña en el podio. Es el super favorito, yo no he conocido, mira a Iván Alirio que yo vi correr a Edi Mers, y seguí toda la trayectoria de Edi Mers, yo no he conocido en la historia del ciclismo ningún corredor con el dominio espectacular y la superioridad que ejerce, yo no me atrevo a decir si es el número uno de la historia o no, porque eso también muchas veces depende de los rivales, a lo mejor no tiene rivales de tanta entidad, que yo creo que sí, ¿no? Con Vinguer y compañía que le han ganado, de hecho en un par de ocasiones en el Tour, pero me parece que su superioridad no la he visto nunca, nunca he visto yo a un corredor capaz de arrancar en cualquier carrera, de ganar etapas una detrás de otra, de hacerlo casi siempre en solitario, de imponerse contra el crono, de que si llega en un grupo reducido también gana y sobre todo de hacer esas exhibiciones, ¿no? de arrancar a 50, 60 kilómetros de meta y llegar solo como que ha salido a dar un entrenamiento matinal, ¿no? Eso es por tentoso. Bueno, don Javier, agradecerle, solamente quiero, ya tengo el helicóptero arriba, encima, está indicando que estamos en el último minuto de último kilómetro. Ahora bien, las transmisiones de Eurosport, ¿van a transmitir todos los eventos? Todo, absolutamente todo. Bueno, todo, cuando digo todo me refiero a la categoría élite, la categoría su 23, normalmente, ahora mismo no lo sé, pero normalmente la categoría junior no solemos darla, pero las categorías su 23, masculina y femenina, y la categoría élite absoluta, por supuesto que las van a ver los aficionados, y además de manera íntegra, ahí estaremos para contar las excelencias del ciclismo y para disfrutar de este hermoso deporte. Gracias, don Javier, un fuerte abrazo, muy amable, agradecido. Gracias, Iván, gracias a toda la audiencia, un abrazo fuerte. Gracias, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Último Kilómetro a través de 93.7 PM Contacto conjuntamente con Uribantina 104.7 en Pregonero, Miguel Bautista, Richard Melgarejo, Isabelita Machado, el capitán Alirio Macapeo Jr., este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez, con este gran invitado de hoy, don Javier Ares, les decimos muchas gracias, feliz tarde.